Hay un déficit edilicio muy fuerte, muy notable en el Cursa y una de las debilidades que impacta directamente sobre la población estudiantil son las residencias que tenemos, pero el estado de las residencias es bastante deficiente y por otra parte nosotros tenemos un predio amplio donde es posible que se construyan de modo que, bueno, esa fue uno de los temas de conversación. La posibilidad de hacer un anteproyecto en distintas etapas para que se construyan residencias en nuestro predio destinada a estudiantes que particularmente provienen de distintos puntos de la provincia, pero muchos de ellos de línea sur. En principio el primer paso es la firma del convenio que a su vez tiene otro aspecto que es la forestación de los predios o de loteos que está haciendo el IPPB en este momento en distintos puntos de la provincia. Dedicana, una propuesta muy importante de trabajo junto a la provincia, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo para nuestros alumnos que son, bueno, como lo dijo Adriana, la mayoría son de la línea sur, que necesitan ser avergados en el Cursa, que vienen a estudiar nuestras carreras. Y también esta contraprestación de la forestación con nuestra carrera que es la licenciatura en empresas agropecuarias, que ellos brindarían este servicio de las plantas. Gracias por ver el video.